¡Vamos muchachos! ¡Que somos! ¡Vamos muchachos! ¡Que venimos al frío siempre a hacer esto! ¿Vas filmando? ¡Vamos y... ¡Vamos muchachos! ¡Este es el entrenamiento para el desafío del indio! ¡Vamos desafío! ¡No es solo moto! ¡No es solo moto! ¡Vamos puto! ¡Vamos que la subimos y la volvemos a bajar culiado! ¡Vamos! ¡Vamos!